Hola chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo podemos exportar el diseño que hemos creado en Tinkercad para imprimirlo con una impresora 3D. Si no tenéis una impresora 3D no os preocupéis, hay muchas empresas o muchas páginas en internet donde le envías el diseño y ellos mismos te lo imprimen para enviártelo a tu casa. Lógicamente te cobran, incluso te pueden cobrar gastos de envío. Pero bien, en este caso vamos a suponer que tenéis una impresora 3D o tenéis un conocido que tiene una impresora 3D y vamos a ver cómo imprimir este diseño. Para ello lo primero que vamos a hacer es exportarlo. Entonces vemos que tenemos aquí un botón que dice exportar y de las opciones que tenemos para exportar, tanto en modo objeto o STL, vamos a exportarlo en STL, que es el formato para poder modificar la pieza y es válida para numerosos objetos en 3D o numerosos programas. En este caso le damos a exportar como STL y ya lo hemos guardado, en este caso lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Una vez hemos exportado nuestro diseño, vamos a utilizar el programa de Ultimaker Cura. Para ello abrimos el programa Ultimaker Cura e importamos nuestro diseño. Le damos a abrir archivo y ya lo tenemos seleccionado. Como podéis ver, en este caso tenemos el llavero, podríamos verlo cómo se quedaría con la vista de capas, aunque claro, al ser un llavero tan pequeño vamos a ver que se va a quedar bien, no tiene ningún tipo de soporte o de pasarela elevada, etc. Podemos ampliarlo un poco y vamos, se va a quedar bien. En este caso, al ser una pieza pequeña, yo le voy a poner una altura de capa de 0,2, luego de grosor de la pared superior e inferior, con 1 queda bien y en densidad de relleno 20 también podría estar bien. Yo voy a utilizar un PLA que mi fabricante me ha dicho que funde a 205 grados, el diámetro 1,75 como la mayoría de los PLAs y el flujo lo voy a reducir un poco para que no salgan muchos brotes, me voy a poner a un 70%. Esto lo podéis ir cambiando. Una vez ya tenemos todo lo que son las características preparadas o del perfil, vamos a guardarlo en una unidad extraíble, ya que en mi caso, en vez de conectarlo por USB, lo que hago es insertarle la tarjeta a la USB, en la USB digo la SD, y lo imprimo desde la prusa. En este caso le daría a guardar en unidad extraíble. Y ya, el siguiente paso me queda insertar la tarjeta SD e imprimirlo con la impresora 3D. ¡Gracias! ¿ COMEisa? Lucia Pregas La Sire La Sire Zach La Sire La Sire ... Gracias por ver el video.